Hola de nuevo, bienvenidos una semana más al consultorio de nutrición del blog de Fórum. Soy Elena Jorrín y estoy encantada de estar aquí como todas las semanas para ir contestando a todas esas dudas, esas preguntas que nos hacéis llegar en torno a la nutrición, en concreto a la nutrición deportiva. Así que pues encantada de estar aquí y de ir solucionando pues todos esos mitos, esas preguntas, esas dudas que hay en torno a la nutrición. Bueno, empezamos con Pumuki que lo que nos pregunta es que qué opino del entrenamiento en ayunas como estrategia para quemar grasa. Entiendo que la duda es si entrenando en ayunas podemos disminuir o mejorar nuestro porcentaje de grasa corporal. Aquí como siempre tenemos que tener en cuenta primero cada deportista y luego también dependerá mucho del tipo de ejercicio que vayamos a hacer en ayunas y de la duración y de la intensidad. A este entreno en ayunas se le atribuyen dos beneficios. Uno, aumento del rendimiento y dos, como bien preguntas, una bajada de nuestros niveles de grasa corporal. Vamos por partes. En cuanto a la grasa, podríamos pensar, y yo siempre os voy a hablar desde los resultados que dan los estudios, y podríamos pensar que si yo a las mañanas me pongo a entrenar sin haber desayunado, es decir, con unos niveles de azúcar en sangre muy bajitos, que mi cuerpo lo que va a hacer es usar la grasa como fuente de energía y quemar más grasa. Esto es un poco a medias. Primero, sí que hay quizás una quema de grasa un poquito mayor, pero estamos hablando de cantidades muy pequeñas, muy pequeñas, de unos 3 gramos. Y luego además esa grasa que quemamos en ayunas no es la grasa subcutánea, que es la que podría interesar, sino la grasa intramuscular, es decir, la grasa que tenemos dentro de nuestros músculos. Por tanto, no existe suficiente evidencia científica para que digamos que es así, que entrenar en ayunas disminuye el porcentaje de grasa. También es verdad que los estudios que se han hecho, se ha hecho la mayoría con población general, con unos niveles de grasa corporal entre normales y altos, y quizás podría ser interesante, pero os digo, esto depende de cada deportista y es probar y hacer mediciones. Podría ser interesante en deportistas que tienen unos niveles de grasa muy bajitos y que quieren mejorar pues igual en un porcentaje de un 1%. Podría ser una estrategia, pero ya os digo que habría que probar, habría que ver si al deportista le funciona ese entreno en ayunas, incluso si a nivel deportivo le sienta bien, si tiene rendimiento. Otro de los beneficios que se le atribuye es precisamente eso, que puede aumentar el rendimiento. Tampoco está demostrado. Entonces, mi opinión es personalizar mucho, usarlo como estrategia en deportistas, ya os digo, con niveles de grasa bajos que quieran mejorar y darle ese pequeño plus y quizás bajar un porcentaje de un 1%, e incluso puede ser interesante este entreno en ayunas en deportistas a los que no les sienta bien entrenar después de desayunar, que eso pasa mucho. Entonces, en ese caso sí que podría ser interesante. Me puedes decir, pues yo lo he usado como estrategia y he bajado mi porcentaje de grasa. Quizá no es tanto porque el entreno ha sido en ayunas, sino porque quizás hay una toma del día que has eliminado. Si yo entreno en ayunas, es probable que mi ingesta no sea igual hasta el mediodía. Entonces, no estoy quemando más grasa, simplemente estoy metiendo menos calorías a mi alimentación y estoy creando mayor déficit calórico. Entonces, bueno, ya veis que es una respuesta un poco ambigua. Mi opinión es, no es una estrategia que valga para todos los deportistas. Si queremos bajar el porcentaje de grasa, yo soy más partidaria de hacer un déficit calórico, no tanto solo en este ayuno, en este entreno en ayunas, quería decir, y valorar si te va mejor porque a nivel digestivo te funciona, pues perfecto. Bueno, Pablo Lavarría pregunta, ¿qué alimentación, suplementación e hidratación se recomienda para sesiones en rodillo? Pues mi opinión es que la misma para sesiones fuera de casa. Es una pregunta muy general y no sé exactamente a qué te refieres, Pablo, porque no sé si es alimentación antes del ejercicio, durante, después, el día previo si hay que hacer carga. Entonces, bueno, yo como era una pregunta un poco general, hoy lo que voy a hacer es, y si no nos vuelves a mandar una pregunta, contestaros a qué, cómo puede ser esa alimentación durante el ejercicio. Importante, la hidratación. Muy importante, que os lo he dicho en otras semanas, aunque estemos haciendo ejercicio en casa, prestar mucha atención a la hidratación, porque vamos a necesitar el mismo agua o incluso más, depende también de la temperatura que tengamos en casa y de la sudoración. Entonces, tomando un poco este pequeño consejo de qué hago justo antes, qué hago durante y qué hago inmediatamente después. Antes de esa sesión de rodillo, importante, ya ir bebiendo agua. No sé si es, claro, depende también si el ejercicio es por la mañana, si es a media mañana, si es por la tarde, pero bueno, si intenta la hora antes, ir hidratándote ya bien, intenta beber un vaso de agua, o incluso si es un poquito más tarde, como dos vasos de agua dos horas antes de hacer ejercicio. Durante la sesión de entreno, si es menos de una hora, en principio, no haría falta que hagas ingestas. Si van a ser sesiones largas, mi recomendación es siempre ir tomando ingestas que nos vayan aportando hidratos de carbono. Independientemente de que hayamos hecho una carga de hidratos, esa carga de hidratos, ese glucógeno que hemos guardado, se termina. Entonces, a lo largo de la carrera, a lo largo del rodillo, a lo largo del ejercicio, ir tomando entre 30 y 60 gramos de hidratos de carbono. ¿Cómo lo conseguimos? Pues hay un montón de estrategias. Yo os voy a decir tres ejemplos. Uno pueden ser los dátiles, unos 50 gramos de dátiles nos aportan unos 33 gramos de hidratos. Pueden ser higos secos, por ejemplo, yo soy muy muy fan de la fruta seca, higos, dátiles, orejones. 50 gramos de higo nos van a aportar también unos 30 gramos de hidrato, un poquito menos, unos 28. Y bueno, no es que el plátano sea la única fruta que podemos consumir, pero es una fruta muy fácil. Hombre, ahora en casa podemos echar mano de cualquier fruta, pero cuando empecemos a salir, el plátano es muy fácil de llevar. Entonces, un plátano dependiendo mucho también de lo que pese, pero también nos aporta unos 30 gramos. Entonces, podría ser interesante, si nuestro ejercicio ya va a pasar de esos 60 minutos, pues cada 45 minutos hace una pequeña ingesta. Les digo, 50 gramos de dátiles, 50 gramos de higos secos, un plátano. Y luego también, quizás en casa no haría falta, aunque bueno, puede ser una forma de entrenar si las barritas y los geles me sintan bien. Si nunca los habéis probado y creéis que os pueden servir para cuando salgamos a la calle, para cuando hagas ejercicio fuera, podría ser un buen momento para probar. Prueba marcas, prueba texturas. Entonces, las barritas y los geles también es una buena fórmula para meter estos gramos de hidrato de carbono. Importante también que vayas bebiendo agua. Siempre os digo, en cada 20 minutos unos 200 mililitros de agua. Como os decía la semana pasada, si ya vamos a pasar de 60 a 90 minutos, valorar también la toma de bebidas isotónicas. Acordaros que no todas las bebidas isotónicas son isotónicas. Si queréis echar un vistazo al vídeo de la semana anterior, por lo de hace dos que os lo contaba. Y luego la ingesta después también tiene que ser alta en hidratos de carbono. Entonces, cuando terminemos aprovechando esa ventana metabólica, lo ideal es que tomemos un gramo de hidratos de carbono por cada kilo que pesemos. Vamos a poner un ejemplo. Si peso 75 kilos, tengo que ingerir. Intentar que sea lo más cerca posible a que hayamos terminado el ejercicio. Pues unos 75 gramos de hidratos de carbono acompañado siempre de una parte de proteína. En una proporción de 4 a 1. Por cada 4 gramos de hidrato, un gramo de proteína. ¿Fórmulas para conseguir esta ingesta? Muchísimas. Una muy fácil y muy rápida es con un lácteo. Calcularíamos qué ración de lácteo necesita. O incluso si podéis tomar lácteos. Y una fruta. Un yogur, requesón, queso fresco con fruta. O un yogur de soja que nos aporta muy buena proteína. Entonces, una vez más, personalizar mucho, mucho, mucho en cada deportista. Hasta en los gustos del deportista. Aurten lo que pregunta es si la proteína en polvo sirve para recuperar y aumentar la masa muscular. Es una opción, es una estrategia. Después del ejercicio, si queremos hacer una ingesta de proteína, sí la podemos hacer con proteína en polvo. Es muy práctica, es muy rápida, es muy fácil de utilizar. Entonces, puede ser una opción. Pero si es la que usáis, optad por marcas buenas. Y también tenemos la opción de hacerlo con alimentos reales. Sea una opción u otra, no penséis que por tomar cantidades industriales de proteína vamos a recuperar más músculo o vamos a desarrollar más masa muscular. Entonces, la cantidad, dependiendo otra vez del deportista, sería... Yo os aconsejo unos 20 gramos de proteína y siempre acompañado, siempre, siempre, siempre acompañado de una parte de hidrato de carbono. Porque está demostrado que la mezcla de esa ingesta post ejercicio de hidrato y proteína es mucho más efectiva. Mi recomendación, ponemos un ejemplo. Como en la pregunta anterior, un deportista, en vez de 75 kilos, de 70. Si pesa 70 kilos, después del ejercicio, un gramo de hidrato de carbono por kilo deportista, 70 gramos de hidrato de carbono. En una proporción, en este caso puede ser 4 a 1 o 3 a 1, 3 gramos de hidrato, 1 gramo de proteína, es decir, 70 gramos de hidrato de carbono y unos 20-25 gramos de proteína. Sería suficiente. O bien en forma de batido, en vez de en forma de proteína en polvo, o mi recomendación siempre es intentar conseguirlo con la alimentación. Pero bueno, ahora es más fácil porque al final estamos haciendo ejercicio en casa y los alimentos los tenemos fácil de conseguir. Para después, para cuando hacemos ejercicio fuera, sí podría ser una estrategia nutricional. Ander, lo que le gustaría saber es qué tipo de dieta o qué tipo de alimentación debe llevar una persona que está infectada por el coronavirus. Pues mira Ander, mi respuesta es igual de sana que si no estuviera infectado. Pero bueno, para hacer un resumen, yo te voy a decir qué alimentos y qué nutrientes son muy importantes en este caso. Pero yo os digo que lo podéis extrapolar a una alimentación sana en general. La recomendación que yo siempre os digo y por la que empiezo siempre, cuando os hablo de nutrición saludable, es 5 al día. ¿Qué es esto de 5 al día? Al día tenemos que consumir 5 raciones entre frutas, verduras y hortalizas. ¿Cuál es la estrategia para conseguir lo que a veces pensáis que es difícil? 3 frutas al día, 3 raciones de frutas al día, la que más os guste, intentar variar. Y para conseguir las raciones de verduras, que acompañemos siempre la comida y la cena con un plato vegetal. Un plato vegetal que forme parte importante de nuestra comida y de nuestra cena. No un trocito de brócoli así perdido en el plato, sino que la verdura se vea. ¿En la comida y la cena? Pues en otro momento, por supuesto. Pero bueno, un poco por nuestra costumbre gastronómica, es más difícil que usemos igual una verdura en un desayuno. ¿Qué podría ser? Podemos tomarnos un puré para desayunar o un gazpacho para merendar. Pero bueno, si os resulta fácil así, recordar 3 frutas al día y acompañar comidas y cenas con verduras. Otra recomendación, usar la legumbre. La legumbre es un plato maravilloso, completo, que tiene hidrato, que tiene proteína, que tiene hierro, fibra. Y yo os aconsejo que la legumbre esté en nuestra alimentación de 2 a 3 veces a la semana. Incluso podrían ser más. Pero bueno, si os cuesta un poquito, intentad mínimo 2 y 3 está muy bien. Incluso podrían ser 4. Las legumbres, cocinadas de una forma sana, un plato de legumbres de sanos está cocinado con verduras. Si lo cocinamos ya con sacramentos, pues ya deja de ser igual tan sano y empezamos a incluir alimentos demasiado grasos. Entonces, un buen plato de legumbres con verdura, en ensalada, en forma de hummus, en forma de hamburguesa también de legumbres con quinoa, por ejemplo. Así que las legumbres siempre en vuestra alimentación. El que tomemos mucha fruta, el que tomemos fruta, también nos va a aportar vitamina C. La vitamina C es una vitamina importantísima para nuestro sistema inmune. ¿Dónde la vamos a encontrar? Sobre todo en cítricos, naranja, mandarina, kiwis, en las fresas, en los pimientos rojos también. Otra vitamina interesante, la vitamina D. También muy importante para nuestras defensas. ¿Dónde está la vitamina D? Pues sobre todo en el sol. Podemos tomar pescados azules, que son más grasos, podemos tomar huevos, pero es muy importante que para que esa vitamina C nos la quedemos, intentemos tomar el sol, salir al balcón, a la terraza, al jardín o a la ventana, intentar unos 60 minutos al día, que nos dé la luz solar. Más vitaminas interesantes, la vitamina E, que también está en el aceite de oliva virgen extra, usar aceites de calidad, en las verduras de hoja verde, en los frutos secos y en las semillas, también tenemos esa vitamina E. El hierro también es un nutriente importante para que sea nuestra alimentación saludable, para nuestras defensas, para esta pregunta que nos haces en caso de que estemos infectados. Y el hierro, bueno, pues de origen animal, está en carnes, pescados, huevos, y el hierro de origen vegetal, sobre todo, volvemos otra vez a las legumbres, los frutos secos y las semillas. Y otra vitamina interesante podría ser la vitamina B6, podría ser, no, es la vitamina B6, que está pues en la carne de ave, en los frutos secos, de nuevo las semillas, el aguacate, también es muy rico en esta vitamina. ¿Qué más consejos nutricionales? Usar alimentos probióticos. Los probióticos son los encargados de que nuestra microbiota, de nuestra flora intestinal, esté perfecta, y una flora intestinal saludable, nos va a ayudar a que nuestras defensas, nuestro sistema inmune, también esté más alerta. Entonces podemos tomar alimentos probióticos, como yogures naturales, acordaros, yogures naturales, yogures de sabor que siempre van a llevar azúcar, el kéfir es un buen probiótico, el chucrut, y también podría ser interesante, en personas con el coronavirus, la ingesta de probióticos. O sea, ir a la farmacia y comprarnos unos probióticos en comprimidos podría ser un buen consejo. Cocinar sano, cocinar al horno, cocinar a la plancha, cocinar guisos con verdura. Al final no sirve, bueno, sí sirve, pero la alimentación deja de ser un poquito saludable, cuando a pesar de usar alimentos sanos, una buena materia prima, los enmascaramos y los disfrazamos con salsas, con cremas, con fritos, con rebozados. Así que cocina sana, cocina limpia, y bueno, usar eso, usar aceite, siempre un buen aceite, aceite de oliva, virgen extra. Estos son mis consejos así muy generales. Ander. Sandra Larriaga me pregunta que si solo puede entrenar por las noches, ¿qué podría cenar para dormir bien? Pues, otra vez tengo como, me faltan datos, Sandra, para darte una respuesta así como perfecta, pero, bueno, podría ser interesante, en tu caso, dependiendo de la que hora entrenes, cuánto tiempo pasa entre la cena y la hora de acostarte, porque, claro, la digestión al final, se puede ver dificultada si justo cenamos y nos vamos a la cama y nos tumbamos. Pero bueno, en tu caso, sí que podría ser interesante hacer una cena donde, depende un poco del ejercicio, de la intensidad, de la duración, una cena donde podrías meter un hidrato de carbono con una pequeña parte de proteína. Casi siempre los hidratos, por una costumbre gastronómica, lo solemos tomar al mediodía, pero ni engorda más el hidrato por tomarlo a la noche, y además es que es una buena cena, sobre todo si hacemos deporte, y es necesario cuando queremos hacer una carga de hidratos, además. Pero bueno, volviendo a la pregunta de Sandra, podría ser interesante, pero esto es a veces prueba-error, Sandra. Pero yo lo que te aconsejo es, una cena donde hagas, después de ese ejercicio, metas un hidrato, un hidrato que sea fácil de digerir, con una pequeña parte de proteína. ¿Cómo conseguimos una cena fácil de digerir? Pues una cena donde el método de cocción, el método de cocinado, sea también algo saludable. Yo me he puesto aquí unos cuantos ejemplos para darte, pero volvemos a lo mismo. Sin tener más datos, esto es un consejo muy general, y habría que probar, incluso calcular las cantidades exactas que necesitarías. Pero, por ejemplo, como hidrato podríamos usar el couscous, la quinoa, la patata, que podría ser asada también, o al vapor, podríamos usar una pasta integral, y la forma en la que metíamos la proteína, pues podría ser, por ejemplo, un couscous con tofu, por ejemplo, o hacer calabacín a la plancha, o tallarines de calabacín, que se hacen muy fáciles, que es rallar el calabacín con un pelador de patata, nada, rehogarlo en nada de aceite, una cucharadita, para que no sea una cena indigesta, y luego, por ejemplo, poner por encima un poquito de carne picada, y el hidrato, pues con un poquito de patata asada, como te decía. Podríamos hacer una pasta con verduras, pues por ejemplo, podemos usar el calabacín, o podemos usar unos champiñones, o un poquito de berenjena, o un pisto que nos haya sobrado, y meter, por ejemplo, la proteína en forma de huevo, o la quinoa, que ya es un alimento, es un hidrato, con un aporte de proteína importante, pues podríamos hacerla también con verduras, y meterle, pues por ejemplo, un poquito de atún. Esto podría ser uno de los consejos, o sea, es una fórmula para recuperar hidrato, o sea, ingerir hidrato, para recuperar esa energía que has gastado, y hacerlo con un hidrato que te resulte digestivo, una forma de cocinar también saludable, y aportando esa parte de proteína, sin necesidad igual, pues de meter un pescaba al horno, o una carne de pollo, con tofu, atún, huevo, gambas, soja texturizada, podría ser una buena estrategia. Aurtén y Igor Cabarros, nos hacen la misma pregunta, y es que, ¿qué opino de las dietas keto, si sirven para algo, y si mejora la resistencia, al usar nuestro metabolismo, las grasas como fuente de energía? Primero os explicaros, en qué consisten estas dietas keto. Las dietas keto, tienen como fin, precisamente eso, que nuestro cuerpo sea capaz de utilizar, como fuente de energía, las grasas, y no depender tanto, de los hidratos de carbón. Entonces, son estrategias nutricionales, que no sirven, ni para todos los deportistas, ni para todos los deportes, y mucho menos son estrategias, que yo usaría, para bajar de peso. Entonces, es valorar mucho. Consiste en aumentar las grasas, mantener la proteína, y bajar los hidratos de carbono. Pero hay que tener en cuenta, muchas cosas. Primero, hacer una buena planificación, de qué es esta dieta keto, porque no es simplemente, quito los hidratos, aumento las grasas, ya veré lo que pasó con la proteína. Primero, la fuente de grasa, tiene que ser una fuente saludable, no podemos empezar a ingerir, grasas insanas, sino usar fuentes sanas, que no perjudiquen mi salud. La ingesta de proteína, se tiene que mantener, es muy importante, y sí que tenemos que disminuir, los hidratos de carbono. Disminuir no significa, eliminar de nuestra dieta. Esto, lo que puede llevar, es a que, en deportes de larga duración, el cuerpo, se haga una adaptación, y empieza a utilizar, con el tiempo, como fuente de energía, las grasas. Entonces, por ejemplo, en carreras largas, podría ser interesante, porque no dependemos tanto, del hidrato de carbono, no dependemos tanto, de nuestras reservas de glucógeno, para tener rendimiento. Pero volvemos a lo mismo, no vale para cualquier deportista, porque en esa keto adaptación, en ese tiempo, que nuestro metabolismo, se está adaptando, a esta nueva forma, de utilizar la energía, pues bueno, hay deportistas, que no tan fatiga, que no son capaces, de adaptarse. Y luego también, aunque exista, una adaptación metabólica, no existe, una adaptación gastronómica. Es decir, deportistas, que este tipo de alimentación, pues no le satisfacen, en absoluto, y les gusta además el hidrato. Entonces, ¿soy partidaria de este tipo de estrategias? Para ciertos deportistas, podríamos probarlo, pero es una estrategia más, y siempre muy bien planificada, con un nutricionista deportivo, que sepa guiaros, en cómo hacer, esta pauta, para que no aparezca, ni fatiga, ni ansiedad por los hidratos de carbono, ni que disminuya el rendimiento. Y tampoco es una dieta, para toda la vida. Pues es una estrategia puntual. Y la última pregunta, también de Gorka Barros, que, bueno, hace una pregunta, que ya tuvimos en el consultorio, que es sobre el ayuno intermitente. Esta está, esta creo que es del 31 de marzo, que si quieres, también la puedes tener en la explicación, pero bueno, para no repetirnos, quizás no voy a dar toda la explicación, pero sí que te hago un resumen, de lo que es el ayuno intermitente, y los beneficios que puede dar. Yo os contaba, en el vídeo aquel de marzo, que lo importante, si hacemos un ayuno intermitente, es que lo hagamos bien. Y un ayuno intermitente, es un ayuno 18, 6, 18 horas sin ingerir alimentos, y la ingesta del día, la hacemos a lo largo de 6 horas. ¿Qué beneficios se ha visto? Si está bien hecho, sí que puede disminuir, el porcentaje de grasa corporal, del deportista, hablamos en este caso de deportistas, sí que mejora, el sistema cardiovascular, y la resistencia a la insulina. Pero, estas mejoras, son prácticamente iguales, que si creamos un déficit calórico, sin que haya un ayuno intermitente. ¿Por qué baja el porcentaje de grasa, a veces con el ayuno intermitente? Porque si yo estoy 18 horas, sin ingerir alimento, y reduzco, o limito, esa ingesta, en 6 horas, probablemente, acabe, metiendo menos calorías al cuerpo, que si yo practicara, una alimentación normal, quizás de 3, 4, o 5 comidas. Entonces, dependerá, como os decía aquella vez, mucho, mucho de cada persona. Puede ser interesante, incluso hay gente, que hace ayunos, deportistas, porque, que hacen deporte a la mañana, y que entrenan ayunas, por problemas digestivos, y se han hecho una cena temprana, sin ser conscientes, de que están haciendo un ayuno intermitente, casi lo están haciendo. Entonces, en este caso, puede ser interesante. No es una mala estrategia, nutricional, no es una mala estrategia, de nutrición deportiva, pero volvemos a lo mismo. Si se hace, hay que hacerlo muy bien, con unas buenas directrices, que no falten ningún nutriente, y sobre todo, que sea una alimentación, muy adaptada, al deportista, que no le provoque fatiga, que no le provoque hambre emocional, el obligarse a estar tantas horas, sin comer. Entonces, bueno, como os decía la otra vez, puede ser una estrategia nutricional, puede ser una estrategia nutricional, igual que os decía, con las dietas de keto, pero siempre valorar, mucho, 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 lo que va a necesitar, cada deportista. Y ya terminamos, el consultorio, con no una receta, sino dos, y esta vez son muy fáciles, siempre os traigo recetas muy sencillas, que no parece que la excusa de esto, cuesta mucho, no tengo estos ingredientes en casa, y hoy os voy a dar una receta, de unas barritas energéticas, podemos comprarlas, o podemos hacerlas en casa. Como siempre, yo la receta, me apunto aquí la chuletilla, para que no se me olvide, tenemos varias opciones, recetas de barritas, hay muchas, pero bueno, sobre todo probar, a ver cuál os gusta más, probarla estos días en casa, y claro, no es lo mismo probarla, que digamos que rica, mientras estoy aquí sentada, que probarla haciendo deporte, entonces, bueno, os doy dos opciones, a ver si, si alguna de estas os gusta, y si no, nos inventamos otra, una de ellas es, cogemos 100 gramos de frutos secos, el fruto seco que queráis, anacardos, o avellanas, o almendras, o nueces, o pistachos, intentar que sean frutos secos, crudos o tostados, y no fritos, para que no tenga problemas digestivos, mientras estoy haciendo deporte, entonces, 100 gramos de frutos secos, 50 gramos de dátiles, 50 gramos de uvas pasas, 40 gramos de avena, una pizca de cacao, que le ha aportado una grasa buena, más sabor rico, y una cucharadita de agua, nada, esto lo que hacemos es, lo batimos, y esto se crea una, bueno, es como una masa, lo metemos en un molde, en un tupper así cuadradito, lo prensamos bien bien, y lo metemos a la nevera, lo tenemos ahí, pues una o dos horas, cuando lo saquemos, lo cortamos, lo envolvemos, y ya tenemos ahí unas barritas, que además podemos congelar, estas no necesitan horneado, y la que os voy a dar ahora, tampoco, segunda opción de barrita, unos 40 gramos de avena, también, una cucharadita de miel, para aportar también, esos azúcares, que necesitamos, mientras hacemos ejercicio, una cucharadita, una cucharadita, de crema de cacahuete, si nos gusta, podría ser taim, pero la crema de cacahuete, nos ayuda también, a que coja textura de barrita, además es muy rica, probar también, como siempre, vale, a nivel digestivo, como respondéis, unas 10, 12 almendras, o anacardos otra vez, o pistachos, y ya está, a esto le damos forma, le podemos dar forma, en vez de barrita, como de, de bolita energética, y si nos gusta el coco, lo podemos rebozar, en coco rallado, o en canela, y lo mismo, las podemos congelar, o las guardamos en el, en el frigo, así que, esto es todo, por esta semana, espero haberos ayudado, si quedan dudas, alguna de las preguntas, que yo voy contestando, o os he contestado, algo que igual, era diferente, a lo que queréis saber, volvéis a mandarnos, la pregunta, y volvemos a estar aquí, la semana que viene, muchas gracias, cada vez que, que os hablo, siempre os digo, un día más, un día menos, pues, ya se va acercando, yo creo que, prontito nos van a dejar, además salir a, hacer deporte a la calle, siempre con precaución, yo desde aquí, un consejo, que no es nutricional, pero si es un consejo personal, por favor, responsabilidad, para que, no tengamos que echar, un pasito atrás, salgamos a correr, salgamos con la bici, siempre con responsabilidad, con cabeza, y disfrutar, mucho, mucho, de seguir haciendo deporte, y de los alimentos sanos, nos vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.